La Policía Nacional Civil tiene el día de hoy cobertura en más de 656 cementerios a nivel república. Para este fin hemos destinado al 100% de recursos humanos, dividido en los capítulos de prevención, inseguridad ciudadana, prevención contra el crimen, reacción, labor de investigación y de inteligencia, para coadyuvar como institución policial a garantizar la seguridad ciudadana de todos los guatemaltecos y turistas que nos visitan para poder adornar y acompañar a las personas que han fallecido. El día de hoy obedece a un plan también operativo de seguridad de cementerios, en los cuales tenemos a nivel república desplazadas las unidades operativas. Aquí me acompaña el jefe de la DIDAE Contra Explosivos, jefe de la comisaría, jefe de inteligencia e investigación criminal, con lo cual además de la presencia situacional, estamos haciendo barridos y reconocimientos en los corredores y perímetros de los cementerios para poder detectar o poder identificar a cualquier persona que pudiera significar algún riesgo para la seguridad y el orden público de todos los ciudadanos que nos visitan. Ayer mismo, por instrucción del señor ministro de Gobernación, señor director general de la PNC, se tuvo un dispositivo de seguridad por el día de Halloween, informarles de que se cerró el día 31 de octubre con 11 homicidios menos a comparación de los últimos dos años en Guatemala. Esto significó un despliegue de capacidad operativa a las 24 horas del día y con una nueva dinámica de horario de 2 de la mañana a 7 de la mañana, debido a que las personas que han celebrado Halloween continúan en el área pública. Teníamos en la ciudad capital un contingente mayor policial de 600 policías que nos permitió tener mayor cobertura y que estamos evaluando continuar con esta estrategia operativa.